A partir del 17 de enero, Diego Peretti y Florencia Peña, acompañados por Rafael Ferro y Julieta Ballina, vuelven al Teatro Metropolitansura, en su tercera temporada de éxito. La obra es dirigida por Javier Doulte y cuenta con la producción general de Pablo Compel, Tesge y Daniel López Oros. ¿De qué se trata la obra? Dos matrimonios que, a pesar de vivir en el mismo edificio, practican dos estilos de pareja, diametralmente opuestos. ¿De qué se trata la obra? ¡Suscríbete al canal!